La dictadura Ortega Murillo ha realizado cambios sustanciales en la Policía Nacional, su principal brazo represor, en los últimos días. Primero anunció el ascenso a Subdirector General de la Policía a su jefe de inteligencia, el Comisionado General Sukob Serrano, el pasado 23 de noviembre, quien asumió las funciones que tenía el Comisionado General Adolfo Marenco Corea, uno de los funcionarios más leales a la pareja dictatorial con experiencia en el área de espionaje. Marenco pasaría a asumir un puesto en el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano, brazo financiero a cargo de la Administración de las Pensiones de la Policía. Pero dos días después se informó que había sido enviado a retiro. Marenco era considerado desde el punto de vista de inteligencia la persona más poderosa de Nicaragua después de Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad de la Presidencia, según fuentes de la Policía. Hablamos con Elvira Cuadra, socióloga especialista en temas de seguridad y directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, para conocer a qué responden y qué implican estos movimientos. Veamos lo que nos dijo. Elvira, ¿qué implica esta decisión de enviar a retiro al comisionado general Adolfo Marenco, subdirector de la Policía y anterior jefe de investigación policial y de inteligencia política? En los últimos días hemos visto cómo se han estado produciendo cambios en todo el círculo de confianza y de lealtad de la pareja Ortega Murillo. Esto trasciende a la policía en sí misma, aunque pues toca a una institución que ha sido muy sensible porque ha sido una de las piezas fundamentales en la política de represión y el estado policial que se ha impuesto sobre la sociedad nicaragüense a partir de 2018 hasta la fecha. Entonces, lo que podemos ver en el caso de la policía en particular, pero con los cambios que han habido, por ejemplo, en el Poder Judicial, que es otro de los pilares de esta política de represión y de este estado policial, así como los movimientos que han habido en otras personas cercanas al círculo de poder, pues lo que nos está diciendo es que hay una reconfiguración y eso está también relacionado con ese acelerado proceso de erosión que tienen ellos en su base. Cada vez el descontento es mucho más marcado, es mucho más amplio y está llegando ya hasta los círculos más cercanos. Hablando de erosión, Marenco era el jefe de espionaje de la represión, como ya decías, un puesto clave en el engranaje de la dictadura. ¿Significaría entonces ese retiro un rompimiento entre Marenco y Ortega y Murillo? La verdad es que es bien difícil conocer exactamente las causas por el tipo de cierre que hay en la información y la forma en que manejan eso. Yo creo que en esos cambios y en esos retiros hay razones que son variadas. Hay algunas que tienen que ver estrictamente con el tema de confianza y lealtad, es decir, están sacando a personas a las que ya no consideran personas leales ni personas de confianza y en otros casos tienen que ver con actos de corrupción que ya no son tolerables ni incluso entre ellos mismos y en otros casos también hay de por medio el agotamiento porque algunas de estas personas pues son personas también de cierta edad que en muchos en muchos casos pues tienen problemas de salud y el ritmo, el nivel de presión que significa estar dentro de ese círculo de confianza y de poder es bastante alto. Ahora, la noticia llega dos días después de que Ortega nombrara a su COP Serrano jefe de la Dirección de Inteligencia como el nuevo Subdirector de la Policía. ¿Qué se conoce de su trayectoria? ¿Qué se puede leer sobre ese ascenso? ¿Ocuparía Serrano entonces el lugar de Marenco ahora? Bueno, es que cuando un, digamos, un cargo dentro de la policía pasa a retiro, pues obviamente tiene que llenarse con la persona que está en el escalafón inferior, más cercano. En este caso es este oficial y pues es alguien que viene de la misma línea de trabajo que Marenco. Obviamente tiene que seguir cumpliendo las funciones que tenía Marenco dentro de la institución. ¿Y qué repercusiones tienen estos cambios en esa área que ocupa una función tan importante dentro del aparato represivo? Pues en principio no debería de significar ningún cambio porque lo que se está buscando, al menos desde la lógica de los Ortega Murillo en este caso, es mantener ese sistema de vigilancia y de espionaje sobre la población funcionando de manera efectiva para los propósitos para los que ellos lo han diseñado y lo tienen funcionando, ¿verdad? Entonces realmente eso es lo que le van a pedir a este nuevo oficial. Según tu interpretación, ¿por qué se daría en este momento una reestructuración no solo de esa área de espionaje que es tan delicada, sino en general de esos círculos de poder de que hablabas? Pues como decía antes, desde mi punto de vista tiene que ver con ese proceso acelerado de erosión de su base de apoyo y sobre todo de el círculo de lealtades más cercano. Bueno, es obvio que hay fisuras que ya han llegado hasta ese nivel y ellos están tratando de fortalecer ese círculo con personas que en este caso tienen una lealtad probada, ¿verdad? O de quienes esperan una lealtad incondicional. También es importante decir de que en la medida en que se va radicalizando este estado policial, en la medida en que el régimen se va cerrando, se va autoaislando de la comunidad internacional, en la medida en que les resulta más difícil manejar ese profundo descontento que hay entre la población, pues entonces el círculo tiende a cerrarse, a hacerse más pequeño y por lo tanto entonces ellos tienen que, en esa lógica, tienen que reconfigurarlo y pasar filtros por las personas en las que han identificado algún tipo de, digamos, de vacilación y recomponerlo a partir de personas que consideran que sí cumple con ese parámetro de lealtad. ¿Qué se puede esperar del rol de la policía en ese mantenimiento del estado policial y de la radicalización de la represión del régimen para el próximo año, para los próximos meses? ¿Se va a mantener ese nivel de represión que hemos visto hasta ahora a través de la policía? Desde mi punto de vista se va a mantener porque, es decir, ese estado policial no es casual. Ese estado policial es la respuesta del régimen de los Ortega Murillo frente a ese estado generalizado de debilidad que presenta. Cada vez sus partidarios son menores, su círculo de apoyo es mucho más pequeño, el descontento se va profundizando incluso dentro de sus propias filas y, por lo tanto, entonces están comenzando a desconfiar de ellos mismos. Hemos visto los casos, por ejemplo, de las disidencias y los castigos que han hecho, bueno, con el ya conocido el chino Enoch, lo que sucedió en Jalapa, lo que sucedió también antes de las elecciones en Muelle de los Güeyes y en algunos otros municipios o localidades del país, así como lo que hemos visto en el Poder Judicial. Entonces, es obvio que ya se los está comiendo ese nivel de descontento, el agotamiento de la gente, de los empleados públicos, y están reconfigurando. La policía hace parte, es uno de sus pilares fundamentales, en este caso, pues, quienes manejan la fuerza, estoy hablando del ejército, la policía, los grupos paramilitares, el Poder Judicial, que es como una de las instituciones a través de las cuales se castiga a los, entre comillas, traidores a la patria. Entonces, esas son piezas claves en ese engranaje del Estado policial y de sostenimiento del régimen como tal. Elvira, los colegas de Expediente Público publicaron esta semana un trabajo analizando el presupuesto de la policía, y destacan que entre 2015 y 2023 la policía aumentará en 88% su presupuesto. El próximo año le van a asignar 120 millones de dólares. ¿Cómo serán usados esos fondos y bajo qué lógica se designan y distribuyen a lo interno de la institución? Bueno, los presupuestos del ejército y la policía siempre han estado bastante cerrados porque con el pretexto de que es información reservada y de seguridad nacional, pues entonces muchas veces no se conoce la distribución específica de los rubros de presupuesto. Hay una parte importante que se va en salarios y seguramente hay otra parte importante que se va a utilizar en lo que se llaman gastos operativos. Y la razón de que esos dos rubros sean algunos de los principales o con los mayores montos asignados tiene que ver con que para mantener esos dispositivos policiales de vigilancia, de atemorización sobre la población y realizar todas las actividades represivas que realizan, pues entonces se requieren cursos bastantes. Entonces seguramente a esos rubros es que van dirigidos. Gracias, Elvira. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.